Vamos a ver Carmen, yo te doy un vaso de agua caliente y un vaso de agua fría. ¿Cómo los distingues? A nivel macroscópico, que es lo que tú ves, tú no lo puedes distinguir. Bien, echa humo. Bien, bien. Vamos a suponer que no echa humo. Está caliente, pero no hirviendo. La temperatura y la energía térmica son propiedades que no se notan a nivel macroscópico. O sea, que tú no las ves. A no ser que está ardiendo ya el vaso, entonces ya... y yo. Pero en el agua, por ejemplo, ¿cómo las distingues? Pues las puedes distinguir tocando. ¿Vale? Tocando sabes que está más caliente. Realmente la temperatura, la energía térmica que tiene el agua más caliente es porque las partículas de agua que la forman se están moviendo muy rápido. Pero muy, muy rápido. Mientras que las que están en el agua fría se mueven mucho más lentamente. Llega un momento en que si tú pones agua a hervir, ¿qué pasa? Que se ve que el agua se empieza a mover. ¿Sí o no? ¿La molécula se llama partícula o molécula? Esas son moléculas de agua. Una partícula en general es... Entonces, como te dice aquí, la energía térmica es la energía que tiene un cuerpo por el movimiento de sus partículas. Y tú no lo ves a no ser que te acerques mucho. Y veas. Esto es como... a ver cómo te explico. Esto es como un gimnasio lleno y un gimnasio vacío. En el gimnasio lleno está todo el mundo ahí corriendo, otro levantando pesas, otro no sé qué. En este... No se mueve nada. ¿Vale? Esto está más caliente que esto. ¿Cómo se mide la energía que tiene un cuerpo caliente? Por la temperatura. De hecho, el sol está muy caliente y ustedes, si lo pudierais mirar, ¿veis que se mueve o no? ¿Algo dentro? Sí. Parece como un... Te tienes que acercar mucho. Sí. No. No. Porque te quedas ciega. Pero de lejos no se ve. Se ve... Vale. Que echa luz, pero no se ve el calor que tiene. Sí, porque sí echa humo. ¿El sol echa humo? Bueno, sí. A ver. Pero te tienes que acercar para verlo. En verdad, esto es rojo. ¿Qué? Tú sabes que lo he hecho hirio en verdad es rojo. ¿El qué? El... La... La... Temperatura. Magnitud. Que indica... La agitación de las partículas de un cuerpo. ¿Por qué un médico toma la temperatura? ¿Por qué un médico toma la temperatura? Si está en una temperatura normal, que son 36 y medio, ¿no? Dice, bueno, por lo menos de eso está bien. ¿Qué pasa cuando te entra un virus o una bacteria? Que tu cuerpo... Tu cuerpo tiende a luchar contra él. ¿Vale? Y para eso se empiezan a mover las partículas más rápido para luchar contra ese virus o esa bacteria. Entonces te empieza a entrar fiebre. Entonces si te entra a 38 grados es que tu cuerpo está luchando. ¿Cuando coges frío? ¿Cómo? Yo creo que con 41 grados... Yo creo que... No sé cuál es, pero... 43 tiene que estar muerto. Bueno. ¿Cómo tiene? No, va a estar en su cama ahí jugando. Bueno. ¿Los cabos son los libros de la partícula? Esto lo entendía, ¿no? Sí o no. Cuanta más energía térmica tiene un cuerpo, más temperatura tiene. Llega un límite, por ejemplo, el agua se mueve tan rápido que... ¿Qué le pasa? Que se convierte en gas. ¿Vale? Y se escapa por aquí. ¿Por qué? Porque se mueve tan rápido que ya esto no lo puede cortar y hace... Y empieza a salir humo. Porque está muy caliente. Escalas de temperatura. Hay tres escalas. Celsius. Grado centígrado. En la escala Celsius, el cero... Es la congelación del agua. ¿Vale? Porque a Celsius le dio la gana. Y los 100 grados centígrados es la ebullición del agua. Cuando se pone a hervir. Entonces, dentro de esa escala... Luego está Kelvin. Kelvin es más chulo. A mí es el que me gusta. Vamos a ver. ¿Tú puedes tener una... nevera... que enfríe a menos 300 grados? No. No puedes. Porque hay un límite... Hay un límite inferior de temperatura que es el cero Kelvin. Por debajo de eso, las partículas no se mueven. ¿Vale? Y si no se mueven... No se puede mover menos de no moverse. Que una cosa no se puede mover menos de no moverse. Si algo no se mueve, ¿cómo se va a mover menos? No puede. No hay por debajo de aquí. No hay. No puedes tener una nevera de menos 300. No. Si algo intenta... Si puede... El chino. No, no. Ni el chino. En Kelvin... Cero grados centígrados son 273 Kelvin. Y cien grados centígrados son... 373 Kelvin. Entonces... Si te dicen... ¿Qué temperatura habrá ahora más o menos? 15 grados. Pues para pasarlo a Kelvin... Solo hay que sumar 273. 288 Kelvin. ¿Vale? Y si yo llego un día y te digo... Estamos a 300. Tú me dices imposible. Si yo digo... No, no. Estamos a 300 Kelvin. Y dices tú... Ah, vale. Solo hay que restarle 273. Y son 27 grados centígrados. Que es calor, pero no es tanto calor. ¿Vale? Si uno mal intenta no moverse... Se siga moviendo por el pulso. Pero sí. Y luego está el otro... Que es Fahrenheit. ¿Qué? ¿Fahrenheit es mismo? Fahrenheit. ¿Y primo? ¿Todo es el Fahrenheit? Que el Fahrenheit es distinto... Y lo usan los americanos y los ingleses. ¿Vale? Nosotros no. ¿Para qué? En Fahrenheit la temperatura de ebullición... Son 212 grados. Y la de la congelación es 32 grados. Entonces tú en Estados Unidos... Puede estar a 100 grados. Y hay una formulita para pasar... De Celsius a Fahrenheit. Que es la siguiente. La temperatura en Fahrenheit... Es igual a 32 más 1,8... Por la temperatura en centígrados. Y a la inversa. La temperatura en centígrados es igual. Yo lo voy a poner así. 100 por... La temperatura en Fahrenheit... Menos... 3200 partido 180. Voy a probar. ¿Vale? No me gusta nada esto. Pero bueno. Voy a probar. Voy a pasar... 273 Kelvin... A Fahrenheit. Digo Kelvin 0 grados... A Fahrenheit. Serían... Temperatura en Fahrenheit... Sería... 32 más... 1,8 por 0. ¿Vale? Que sería 32. Y si quiero pasar... 100 grados... Sería... En Fahrenheit... 32... Más 1,8 por 100. Que es... 32 más 180. Que es... 212. Y al revés. Temperatura en grados centígrados. 32 sería... 100 por 32... Menos 3200... Partido 180. Es 0. Y en centígrados... 212. Sería... 100... Por 212... Menos 3200... Partido... 180. Que efectivamente... Podéis comprobar que da 100 grados centígrados.